Las farmacias lo que hacen es que desde sus propios programas de gestión farmacéutica crean un proveedor más, que sería Boarón, integran nuestro catálogo de productos y a partir de ahí realizan una conexión vía online, vía DSL, para emitir sus pedidos. Acaba de llamar a una farmacia y ha recibido nuestro folleto informativo sobre el servicio FEDICOM. Le he explicado en qué consiste, que le enviaría un correo con nuestras claves de conexión para que conecte con nuestro servidor, con su usuario y su clave propias. Desde este mismo correo se puede descargar la información de nuestro catálogo para que lo integren en su programa de gestión. Y le he resaltado las ventajas principales de nuestro servicio. Que es rápido, que es cómodo, que es fiable, que tiene nuestra información siempre actualizada.